Es la zorra de mi agente, que se chingue. Me dice que pierda audiencia y que me estoy hundiendo más rápido que una mierda en el Titanic. Pero Eddie aún no ha muerto. Solo necesita una clásica ida de onda kamikaze. Trame un avión, amigo. Sé exactamente cual quiero. Es el de un oficial de la unidad que me robó un envío. Consíguemelo, pero no lo robes en plan sigiloso. Quiero que el arma es buena. Yo me llevo todo el mérito y los dos alcanzamos la inmortalidad. ¿Qué dices? Estamos a punto de conseguir la información que necesitamos. Roba el avión para Eddie y creo que pronto empezará a cantar. ¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Narco Roat, el nuevo DLC de Ghost Recon Wildlands. Vamos a continuar con la historia por donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, que era justo cuando habíamos terminado la cuarta, la penúltima misión, antes de, pues, sonsacarle la información que necesitamos al pinche culero cabrón este de mierda, al Eddie Escobado, que no para de insinuárseme. ¡Oh, qué mal rollo! ¿Chantajearlo exactamente como le ofrezco mi culo? Porque es lo único que veo que quiere. Y creo que lo quiere con mucha pasión. ¿Eso es los lanzamisiles, tierra-aire? ¿Verdad que son increíbles? Pero no son tus amigos, amigo. Mate a esos cabrones antes de que se maten a ti. ¡Ping, pam, pam! Vale. Vale, tengo que llegar hasta el aeródromo, pero está esto... ¿Por qué cuando apagas la radio te subes al coche y vuelves a estar encetida? Mira que lo decía en la campaña principal. Me esperaba que lo corrigieran después de tantos meses. Tantos meses, solo ha pasado un mes. Pero bueno, me esperaba que lo corrigieran igualmente, macho. Que no. Que no lo corrigen, ¿eh? Ni para atrás. Madre mía. A todas las unidades, comiencen el ataque. Mi Dios, comiencen el ataque. ¡Yo me subo por aquí, güey! La barrera invisible. La poderosa barrera invisible. No me ha permitido subir por ahí. ¡Vamos a intentarlo otra vez, cabrones! ¡Qué risa, cabrón! ¡Qué cojones más grandes de los míos, eh! ¡Yo! A ver si... Si que po, que po. Muy bien, muy bien. Este es el campamento, amigo. No te des a conocer. ¡Tú déjalo todo hecho mierda! Vale, vale. Pero me acerco, ¿no? Un poquillo más... Es que ya estoy bastante cerca. No sé por dónde entrar. Aparte por esta mini entrada que vi... Justo por aquí. Estoy a ver si con suerte me encuentro otra por aquí, ¿no? No hay actividad en la última posición. Pero me da que no, ¿eh? Yo de esta forma sigo intentándolo, ¿no? Viendo a ver si por aquí hay algo. ¿Sí? ¿No? Voy a bajarme. ¿Qué? ¿Aquí a la izquierda? ¡Sí! Tengo el dedo bugueado. Tengo el dedo aquí como si estuviera en una retransmisión, pero es que no estoy... No sé, no estoy... Recibiendo llamadas ni nada. Vale, voy a usar el dron, porque por aquí hay alguien. Joder, atascado. Me cago en la leche. Al menos marca más esa, que lo estoy viendo. Bueno. Vamos a recargar. Vamos a acercarnos un poquito. Bien, marcado. Tengo que destruir los recursos de la unidad. Tenemos por allí, por aquí, por aquí, por aquí. Wow, son muchos. Están muy separados. Y me van a dar por culo estos tíos, pero a saco, ¿eh? Muy, muy a saco. Joder, no le di. En serio, no le di porque la bala chocó en... Vale, vale, vale. Por aquí están los gringos. A ver, yo primero voy a ir... Supone que... Cuidado que por aquí me van a venir. Están aquí, pero no... Míralos, 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 míralos. Por aquí están los gringos. Un tercero. Hijo de puta. Perfecto. Me puedo acercar un poquito más. Parece que por aquí no hay enemigos. Así que me puedo cargar esto... Sin problemas. Este es el anti-aereo, este... Anti-aereo, no. Anti-radar cochino, cabrón. Voy a apagarlo, ¿no? Para poder usar el dron tranquilamente. Vale. Usamos una frag. Venga, usamos una frag. Granada. ¡Adiós! Hijo de puta. Es resistente, ¿eh? No, no, no. Cancela. Que se destruyó. Con retraso, pero se destruyó. Voy a robar un vehículo para... Llegar un poquito más rápido, ¿no? Allí al objetivo, macho. ¡Go! Vale, a ver. Con esto ya me acerco ya un poquito más. Con cuidado, porque todavía no sé dónde están exactamente los enemigos. Están ahí en medio de esto, ¿no? Sí, están en medio. Vale, pues... Sacamos dron. Por aquí también está esto. Pinches culeros cabrones. No me acuerdo cómo se sacaba el... Bueno, creo que... Con este, ¿no? Sí, por descarte tenía que ser. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Llevamos cinco. Por el culo de la gente, como ya hay. Ahí no hay nadie. Voy a acercarme poco a poco. Pero me lo voy a tener que cargar. Uf, por aquí también hay... Ya había uno. Allí está el otro. Joder. Por aquí ves un sistema antiaéreo que va a desaparecer. Dentro de muy poquito. Espérate, estoy esperando a ver si aquel se da la vuelta o algo. Por aquí veo un sistema antiaéreo. Bien. Bien, 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 bien. Hay que tener cuidado para que no... No vengan todos aquí corriendo, me imagino, ¿no? En plan, alerta, alerta. Un explosivo ahí ha explotado. Vamos a ir a mirar que hay por ahí. No, parece que enemigos hay porque estoy viendo por aquí a uno, ¿no? Coño, yo vi a uno aquí ahora caminando. Ahí, 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 te pillé. Eso es, picha. Aquí tenemos el... El distorsionador de señales, coño. Eso mismo digo yo. Porque ahora mismo hace un calor, hermano, que no es normal. Que no es normal, chaval. Bien. Vale. Puedo desactivar esto. Y yo creo que ahora sí que sí puedo usar el dron. Aunque bueno, teniendo hasta aquí al lado, no hay ni enemigos. No hay ni enemigos ya. O sea, pues no ha estado tan extremadamente difícil como me esperaba. Me esperaba una base llena de personajes de la unidad. Vamos para allí, chicos. Tenemos que robar el avión de Eddy. Guardamos el arma así podemos esprintar un poquito mejor. Ya no nos van a dar por culo los antiaéreos. Pero seguro que nos da por culo alguna otra cosa. Por ejemplo, el helicóptero que estamos escuchando. Ese está esperando a Day. Tú coge un vehículo volador. Como yo te vea, te voy a seguir, hijo puta. Te voy a disparar con mis misiles, con mi metralleta, cabrón. Ahora tráemelo. Tengo que volar de todas las formas posibles y tan rápido como pueda. Vale. Ya, ya, ya me están, ya. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Si ya me están fichando. ¿Quién me está viendo? Coches. Antiaéreos eran. Los que había des... Pero si yo ya... Uff. Pues no sé, ¿qué antiaéreos, macho? Ahí, ahí, ahí. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muy bien, muy bien. Creo que voy a tener que aterrizar, recoger al chaval y después nos vamos los dos juntos a hacer maniobras, ¿eh? Algo un poco... Ñe, ¿no? Vale, vale. Vamos a calmarnos. Vamos. No, 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 no. Avión, 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 avión. Espera, espera. Uff. Uff. Joder. Se quedó sin... Sin velocidad. Ahora otra vez. Pero... Pero con calma. Vamos llegando aquí. Eso es. Y esto lo... Lo... Lo coloco hasta marcha atrás y todo. Se lo dejo bien puesto. Para que pueda salir. ¿Eh? Si esto... Esto no te lo hace cualquier... Tontaina de estos que están por aquí. Te lo estoy dejando perfecto para que tú puedas dar... Pa'lante... Metes primera y sales. ¿Qué? ¿Qué pasa? Envidia, ¿eh? Buah. Esto si no es un aumento de sueldo... No sé lo que es, ¿eh? Aquí lo tienen, muchachos. Cuidado, cuidado que me cargo a la chavala. A la famosilla esa. Oye, chingón. Pero suéltate el oído, jodido. No te preocupes, linda. Mi amigo... A ver... Eddie, por favor. Esta vez no te bugues, ¿vale? Y no te mueras. Por favor. Venga. No vengas por este lado, gilipollas. Que este es el lado del piloto. Vete por el otro. ¿Entiendes? Me puse de copiloto. Para que él se subiera de piloto. No se sube. Vale. Me pongo yo de piloto. A lo mismo de antes. A ver, Eddie. A ver, Eddie. Es por aquí. Eddie. Por aquí. Eso es, Eddie. Muy bien. Muy bien. Te voy a dar una chapita. Me voy a subir yo de pasajero. De pasajero, no. De copiloto. Me voy a subir de... Aquí, de copiloto. Me voy a cambiar de asiento. A ver si él... Eso es, Eddie. Muy bien, Eddie. Muy bien. Impresiona a los seguidores de Eddie. Con algunos trompos. Cogiendo estas cosas, no, ¿no? No quiero que vueles derecho, ¿me oyes? No vueles así, cabrón. Nos están viendo. Siempre nos ven y siempre nos escuchan. Tenemos que divertirlos. Darles novedades. Darles amabilidad. Darles crueldad. Voy a rezar con todo. Hombre. Mira lo que estoy haciendo, ¿no? Son cosas... Cosas que están guays, ¿no? Esto. Un 360 y... Tope gama. Ahora, para el otro lado. Venga. Y ahora otro de estos. 360. No te vale. Hacemos otro trompito de estos. Coño. Todo, presente y futuro son un todo aquí arriba. Recuerdo cuando era niño. Jugaba en las calles de Chukisaka. Con mi primo segundo. Ahora es un gran criminal. Lo llaman el invisible. Pero nosotros lo llamábamos Samuro. Derrubaba anillos a los borrachos. ¿Ya ves, amigos? Soy de buen linaje. El mundo nunca olvidará a Eduardo Escobado. ¡Jamás! Vamos, pinche puto helicóptero. Teniendo ya esta información, no sé. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo la misión? Venga. Vale, ya estamos lo suficientemente altos. ¡Vamos para abajo, muchachos! Salta desde el avión para empezar. Bueno, yo ya he saltado. Así que me está un poco rayando que el juego no considere que he saltado del avión. Cuando claramente he saltado, ¿no? Bien, bien. Parece que sí. ¡Esto no me lo esperaba, amigo! ¡Pero me gusta tu estilo! ¡Se acabó, Eddy! ¡Es el fin! ¡Pero así no! ¡Me debes algo mejor! ¡Alto! ¡Bienvenidos al subidón definitivo! ¡Un acontecimiento irrepetible! ¡Hay que inmortalizarlo! ¡La muerte es la fiesta más loca de todas! ¡Por eso los que van nunca regresan! ¡Esta transmisión ha terminado! ¿Qué? Este tío está zumbado. ¡Buen trabajo, suelgado! ¡Esta información nos ayudará a afinar la búsqueda! ¡Pero necesitaremos más detalles para identificar al invisible! ¡Intenta acercarte a otro de los tipos a los que investigamos! ¡Este culito es mío! ¡Uy! ¡Uy, uy, Rigo, papi! ¿Que lo deje dónde? ¡Que no, que no, que no, chico! ¡Ya muere con...! Hombre, yo creo que desde la altura que cayó esto debería estar petadísimo de sangre y la cabeza reventada. ¡Vamos! Una locura... Una locura que... ¡Vamos, vamos! Pero bueno, lo quisieron poner en una pose así, graciosa, ¿no? Con el dedo ahí, enseñándote el dedo y tal. Bueno, no está mal tampoco. Vale, vamos a... A por otro. Tenemos para elegir a Arturo Rey o a Tonio Mateos. Vamos a ir a por... A por este muchacho, ¿no? Que está un poquito más cerca que los otros cabrones. Estás en las tierras de la Santa Muerte. Aquí prácticamente todo el mundo adora a la buena señora. Supongo que Arturo ya sabe que estás ahí. Lo que sabemos es que entregó personalmente un paquete para el invisible hace dos semanas, según uno de sus choferes. Intenta averiguar a dónde fue a parar. Ok, vale. Vamos a marcar la misión que nos han encomendado. Esta de aquí. Joder, encima está lejos, macho. Arturo Rey es un ingenuo peligroso. Conseguir que confíe en ti será complicado. Hable una visita en su escondite. Un tuburio de moteros con un nombre impronunciable. Arturo. Bar de Arturo. Bueno, tan difícil, ¿no es? Voy a ir aquí. Estamos aquí. Tenemos que hablar con Arturo. Vamos a guardar las armas. Vaya, vaya. Sabe muy bien cómo hacer una buena puesta en escena, cabrones. ¡Hostia! ¡Guau! No sabía que tenía superpoderes. Hola, soy Arturo, líder de los jinetes de la muerte y el más humilde siervo de la dama blanca. Y ya sé quién eres. Tienes fama de asesinar, de arrebatar vidas sin siquiera preguntar. Y personalmente, creo que la Santa Señora te ha enviado para que nos ayudes en nuestra causa. Pero antes, necesitamos una demostración de tu ira, haciéndonos un favor. Una organización rival, lo sin alma, nos ha estado ocasionando problemas. Es hora de que aprendan qué les pasa a los desalmados. Toma un auto, ve a su campamento y haz una entrada espectacular. Como un ángel de la muerte que se abalanza sobre los apóstatas. Después de eso, ejecútalos a todos y a cada uno. Vale. Muy bien, pues nada, que tenemos que matar a 24 personas en la base que nos acaba de... Como entrar el chaval, está bastante lejos. Lo de la entrada, eso ya me lo deja a mí, ¿no? A mi elección. Porque eso de entrar ahí a lo loco en una base enemiga con más de 24 personas, o como mínimo a 24 personas, no creo que sea muy buena idea, la verdad. Me fundirían los plomos en cero coma. Ya estamos llegando a la zona donde están estos pinches culeros cabrones. ¡Oh! ¡Perdón! Ha atropellado a alguien, ¿verdad? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Se acaban de pegar una motivación en el juego. Impresionante, ¿no? Me parece igual de exagerado, ¿no? Cuando tocan a un jugador de fútbol y parece que le han pegado con un bate de béisbol, ¿no? Le tocan un poco el pecho y es como si le hubieran cogido un bate de béisbol. El de Negan, ¿sabes? No un bate cualquiera, el de Negan y se lo hubieran jincado en el pecho y ¡pa, pa, pa! Se está ahí tirado en el piso dando vueltas. ¡Ay! El pecho, el pecho, ¿no? Yo, pues esto fue lo mismo. Fue en plan toqué, toqué un pisco o algo, ¿no? Y de repente se pegó una voltea para arriba del coche que... Que vamos, madre mía. ¡Qué exageración, eh! ¡Hollywood, amigos! ¡Hollywood! Primer pinche culero, cabrón, para el piso, jodido. Vamos a empezar primero usando esto, ¿no? Para ver... Es que me lo están poniendo a huevo, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¡Me cago en la puta! ¡Uf! Este tío está... ¡Ahí! Y por aquí es... Eso. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Van cayendo, van cayendo! ¡Salgan, hijos de la chingada! Hombre, la idea es que vayan a la explosión, ¿no? Que para eso fue por allí. Pero es que... Mira, se está bugueado. Estos están viniendo por aquí, como normalmente suelen hacer... En este juego, ¿no? Que en vez de ir a la explosión, van a donde está el tío que usó el dron, ¿no? Cosa que no tiene sentido. Pero bueno. ¡Chos! ¿Estos son aliados o son enemigos? ¿Son enemigos? ¡Ah! Son aliados. Vaya. No, no, no me informaron. Que iba a tener aliados. Eso. No sé, yo estoy disparando porque estoy viendo el punto, ¿saben? No porque... ¿Sabes? El punto amarillo. Buah, que va, que va, que va. Voy... Voy a usar el dron. Vale. Ajá. ¿What? Solo queda ese y va a morir. Pero... ¿Quieren que... Entre con esto ahí? ¿O hay un tío... ¡Ah! Mira, es que hay un tío aquí. ¡Hijo puta! Eres especialista en matar blasfemos, pero tu labor aún no ha terminado. Los sin alma nos arrebataron una valiosa moto. Por favor, encuéntrala y recupérala. La santa muerte te sonreirá ante semejante acto de bondad. Vale, parece que los planes han cambiado. Es mata a la gente e infíltrate en la mina para robar una moto chula. Vale. Al tema de la mina no me vais a ayudar, ¿no? Os vais a quedar por ahí, mirando. A partir de la madre con todo. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Vale, vale, vale. Este se ha liado. No. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Las motos lo son todo para esos mirados. Recupérala de Arturo y síguele el rollo. ¿Entendido? Ok. No te preocupes. Está todo bajo control. Creo que están casi todos muertos. Salvo los tíos que están aquí un poquito más a la izquierda. O un poquito, un poquito más adelante, ¿no? Vale, vamos a ver la moto de este hombre. ¿Cómo cojones? No, pues este túnel es grande, macho. Vale, por aquí. Seguramente la primera que vamos a mirar no es. Madre mía, esto es un laberinto. ¡Jesú! Aquí. A ver, ¿es esta tu moto? ¿Es esta? No, ¿verdad? No. Pues nada, seguimos buscando. Vamos por donde vinimos que está esto rojito, ¿eh? Parece que por aquí hay peñuqui ahora. Ya está. Solucionado. Jiji, jiji, jiji. Cuidado que por aquí hay... Me quedan siete balas. En el cargador. Perfecto. Perfecto. Por aquí podemos ir a mirar la moto que está a la derecha. A ver, moto, moto, moto. Nada. Como siempre, la última. No sé si es parte del juego que esté programado que sea siempre lo último. O casualmente es que es la última que vamos a mirar siempre. Esto de aquí, ¿no? O esto. Me sé el código porque soy adivino, ¿sabes? Ah. Que no me lo sé. Vale, vale. Pues no me sé el código. Así que tendré que ir... A buscarlo. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Pero no me lo quieren poner fácil, por supuesto. Ay, la puta caja. ¿Qué es una caja de cartón, cabrón? ¿Cómo va a parar balas esto? Niño. Toma, venga. Cuidado que esto puede explotar. Esto no. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos todavía? No, estamos muy alto, ¿eh? Tenemos que seguir bajando. Vaya. Pues está de moda eso de colgar los cadáveres. No es el primero que veo, ¿eh? Lo he visto bastante ya desde que comencé con el DLC, macho. Además, en esta instalación no hemos estado nunca, pero durante la campaña principal sí que estuvimos en una idéntica. Idéntica Pero idéntica Idéntica Las cuevillas estas Son casi todas iguales Son casi todas iguales Como también muchas casas y tal Son copiar y pegar Iguales por dentro y cosas así No se le ocurran mucho Van a lo sencillico y ya está Ese tío tiene pinta de saber De ejes de transmisión y aceleradores Vale Toma Malparido Vamos a por él No es que me preocupen ahora las cajas de armas Aunque si eso ahora la cojo Que Pero hombre era No aturdir cojones Era La coño Vale Cogemos esto Y vamos a por el tío A noquearlo Ya sabemos que noquear No es noquear Tenemos que agarrarlo Coopere Y todo saldrá bien ¿Qué no sabes? ¿Que yo no hablo con gringos de mierda? No quiero tu conversación Sino el código de la sala de la moto ¿La moto de Arturo? Pregúntale a la dama blanca Lo hice Dijo que el número era la fecha de tu muerte Hoy mismo No, no Ten la pinche moto Pero está maldita Mató a mi pinche perro Cayó justo encima de... El código capullo Ah, sí El código es 4894 Ya está cabrón No te costó Podemos volver arriba Introducir el código Y largarnos de aquí Con la moto maldita Aquí estamos Pero esta vez Con el código ya sabido Eran dos O sea, eran Eran cuatro números, ¿no? Y pulsó... Seis Creo ¿Qué coño? Tienes fuego, muchacho ¿Pero qué moto del demonio es esta? Con cuidado, tú Que por aquí Te chocas con algo Y ya la liamos Ya, 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 ya Ya está Conseguí salir El bar estaba Pues lejos Lejos, amigo Esto es la moto del... Del motorista Motorista fantasma Se llamaba el personaje, ¿no? Creo No, no, no No me acuerdo No me acuerdo Ya fue hace muchos años Lo que tiene esta moto Con diferencia de... De las otras Bueno, aparte del fuego Es que el nitro dura Mucho tiempo Tiene un nitro Muy Muy Largo ¿Qué tienes? La moto La moto maldita No quiero tener nada que ver con ella Veo pura oscuridad Espero que no tarde mucho En decidir La dama flaca En hablar conmigo Uy, vale Video tutorial Dicen los hombres buenos Que en la vida Cada uno recibe un regalo Que debe venerar Mi don es infundir miedo Es un don especial Lo uso para ayudar a mucha gente Pero me llaman pecador Alma perdida Me dicen que soy malvado Y en mi A juzgar Hasta que mi juicio Y mis dudas Me aplastan Vivo desterrado Entre otros mortales abandonados Como ustedes Tengo enemigos Gente a la que no le gusta el miedo Un día vinieron a las afueras de La Paz Era un gélido amanecer Pasó un carro y nos dispararon Todos cayeron al suelo Algunos murieron Otros no tuvieron tanta suerte Pero yo Seguía de pie Intacto Miré a la niebla de la mañana Y ahí estaba La flaquita La santa muerte Señalándome con su dedo huesudo Me dejó vivir Lo sé Me dejó vivir Para ser su siervo Su profeta Para caminar entre ustedes Pecadores Vagabundos Parias y marginados Para enseñarles una lección La verdad sobre la vida y la muerte Y me convertí en discípulo De la gentil reina De los condenados A los jinetes locos Nos dio fuerza Prosperidad Y muchos amigos Y Santa Blanca Respeta el miedo Y la muerte Igual que respeta Aquellos capaces De infundirlos Así que les damos Protección y seguridad Confían en que haremos Lo que sea necesario Para conseguir lo que quieren Porque la dama flaca Jamás nos juzga Siempre y cuando Le rindamos tributo Siempre y cuando Saciemos su sed La niña blanca Encía Carne blanda Carne caliente Carne que desgarrar Y despedazar Y nosotros También debemos ser fuertes Para saciar su sed infinita También debemos beber ¡Ja, ja, 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 ja! Este tío está Bastante loco Vale, parece que tenemos Dos misiones, ¿no? Vamos a marcar Una Arturo tiene planeado algo siniestro. Debemos descubrir su plan. Su retorcida religiosidad puede ser útil.